Música Aquí estoy ante el cual va, y humillada mi alma está, entregando el corazón, en su plena adoración Al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mi, muy palpable en mi interior, renovando mi corazón Vivo por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Vivo por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Música Al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mi, muy palpable en mi interior, renovando mi corazón Vivo por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Vivo por ti, muero por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Vivo por ti, interior, Señor, Jesús, vive en mi Música Si tu supieras, que tan hermoso es como ser, has creado Música Y si entiendas, que no hay nada en este mundo, que se compare a mi, Señor Música Si confunderas, que te ama con todo, su corazón Música No dudarías, que vinieras a decirle, aquí estoy Música Ven a el, y deja al Señor, tus cargas Música Con su amor, tu angustia, el terror, tus faltas Música Mira la cruz, y acepta ese amor, tan grande Música Música Que por ti, siendo Dios, no humillaste Música Música Si solamente comprendieras, cuando él te ama, y vinieras, y le dijeras, aquí estoy, aquí estoy Música Ven a él, y deja al Señor, tus cargas Música 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 No quisiera ni pensar, que hubieras ido de mi, cuantas cosas yo sufrí, porque siempre me acasé, por mi culpa, mi error me conocí, y por eso me envuelvo. Música Música Perdóname, 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 restárame. Música 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 No quisiera ni pensar, que hubieras ido de ti Cuantas cosas yo sufrí, porque siempre fracasé, por mi culpa Y ahora me conoce, y por eso daño a ti Nuevamente me soñé, levantado estoy de Dios, con tu amor en mi amor Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, me pido tu perdón Perdóname, restáurame Perdóname, me pido tu perdón Cada amanecer, cuando vengo el sol salir Puedo yo entender, la razón de mi existir Cada amanecer, cuando siento tu calor Puedo yo saber, la razón de mi existir Cada amanecer, cuando vengo el sol salir Puedo yo entender, la razón de mi existir Cada amanecer, cuando siento tu calor Puedo yo saber, cuando vengo el sol salir Cada amanecer, cuando vengo el sol salir Siento yo saber, cuando vengo el sol salir Puedo yo construir, cuando vengo el sol sal Cada amanecer que yo vivo en ti Jesús Siento yo en mi alma la divina llanza de tu luz Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Luego yo saber lo maravilloso de tu amor Cada amanecer que yo vivo en ti Jesús Siento yo en mi alma la divina llanza de tu luz Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Luego yo saber lo maravilloso de tu amor Cada amanecer ¡Gracias! Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Se pide a Jehová Con alegría Venida ante su presencia Con regocio Reconocer Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no a nosotros mismos Reconocer Que Jehová es Dios Él nos hizo Él nos hizo Y no a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Mientras por sus puertas Con acción de gracias Por sus adiós Con alabanza Alábate solo a Él Bendecís su nombre Porque Jehová es Dios Porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Y su verdad Por las generaciones Reconocer Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no a nosotros mismos Reconocer Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Pueblos suyos somos Me llevó Cristo en visiones al cielo Y me mostró la Jerusalén Ciudad hermosa viene descendiendo Para morada de todo fiel El primer cielo y la tierra se fueron También los mares ya no serán Y nuestras penas, dolores y afanes Al mismo tiempo terminarán En domación más allá de los cielos En aquel sitio donde Cristo está Y cuando venga su promesa cumplida Con él al cielo nos llevará Un cielo nuevo Una tierra esplendente Calles de oro Mar de cristal Preciosa piedra Muy resplandeciente En esa hermosa Bella ciudad Sus doce puertas son piedras preciosas Y la ilumina gran claridad Y las naciones que fueron salvadas Continuamente allá estarán Tengo mansión más allá de los cielos En aquel sitio donde Cristo está Y cuando venga su promesa cumplida Con él al cielo nos llevará Tengo mansión más allá de los cielos En aquel sitio donde Cristo está Tengo mansión más allá de los cielos Y cuando venga su promesa cumplida Con él al cielo nos llevará Música Música Si es tu vida el Jesús Si es en él tu esperanza Si caminas en la luz Si eres toda tu confianza Nunca no temerás Nunca nada en el mundo Nunca en el mal verás Nunca muerte tendrás Yo sé que mi Jesús Nunca me desampará Yo sé que mi dolor Fortalece mi alma Mientras viva yo aquí Él será mi esperanza Como en mi mocedad Él conmigo estará Música En mi infancia soñé Que morada y la gloria Me dio en mi juventud Una eterna memoria Yo algún día le veré Como dice la historia Y por eso en Jesús Nunca es triste vivir Nunca es triste vivir Si es en Cristo tu vida Si en las pruebas hay paz Cielo endulza tu vida Cielo endulza tu vida Cielo endulza tu vida En el salmo 22 La Biblia no testifica En el salmo 22 La Biblia no testifica Jesús sabe y te la alabanza El alabanza El alabanza la habita Paseate Nazareno Nazareno Si paseate Paseate Nazareno Nazareno Si paseate Si 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 Nos vamos a gozar 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 Con mucha alegría Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Palmeando las manos todos, así se alaba Dios Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente no te amas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Gloria, gloria a tu nombre Señor Jesús 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 Sueño en el día en que tú vendrás Sueño en el día en que contigo me llevarás Sueño en el día en que contigo me llevarás Que se mueva, que se mueva, que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo en el día en que tú vendrás Solo dale la libertad Solo dale la libertad Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo es la luz Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Vengo a decirte mi Dios, que tú eres el que guía mis pasos Siempre has estado a mi lado, caminando junto a mí Junto a ti yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida Tu amor me llena de alegría, te puedo sentir Sin ti, mi vida no puede existir Sin ti, yo nunca sería feliz Sin ti, yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Junto a ti yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida Tu amor me llena de alegría, te puedo sentir Sin ti, mi vida no puede existir Sin ti, yo nunca sería feliz Sin ti, yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Sin ti, mi vida no puede existir Sin ti, yo nunca sería feliz Sin ti, yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Te necesito, quiero sentir tu poder en mí Dame fuerza para llevar tu palabra Señor Este mundo necesita a Cristo en su corazón Dame gracia, que al escuchar mi canto te abra tu corazón Por favor, no me dejes perecer Si tú no estás conmigo, me siento vacío Dame gracia para obedecer Pues a ti quiero detener Te necesito tanto, dame de tu unción Para que tu palabra llegue al corazón Transformando las vidas Para ti Señor Y abre en tu nombre Dándote la gloria Y salvador Señor Señor Quiero darte las gracias Porque siempre Has estado aquí Y los momentos más difíciles Me has amado Y me has llevado tus brazos Gracias Gracias Señor Te necesito tanto, dame de tu unción Para que tu palabra llegue al corazón Transformando las vidas Transformando las vidas Para ti Señor Y abre en tu nombre Dándote la gloria Y salvador Te necesito tanto, dame de tu unción Para que tu palabra llegue al corazón Para que tu palabra llegue al corazón Transformando las vidas Para ti Señor Y abre en tu nombre Dándote la gloria Y salvador Y salvador Y salvador Más Yấc Yấc Señora, dame el valor, para seguir yo tus pasos Aunque vengan tempestades a mí, no quitaré mi mirada de ti Nunca te apartes de mí, quiero estar siempre a tu lado Dame más de tu presencia Señor, para servirte siempre mi Dios Por amor, has estado conmigo a mi lado Por amor, entregaste la cruz del Calvario Es así, que camino Señor junto a ti Música Quiero estar siempre a tu lado, dame más de tu presencia Señor, para servirte siempre mi Dios Por amor, has estado conmigo a mi lado Por amor, entregaste la cruz del Calvario Es así, que camino Señor junto a ti Por amor, has estado conmigo a mi lado Por amor, entregaste la cruz del Calvario Es así, que camino Señor junto a ti Es así, que camino Señor junto a ti Es así, que camino Señor junto a ti Música Música Tanto tiempo, fui sufriendo en el mundo del dolor Y pensaba que mi vida, no iba a hallar la solución Y pensaba que no había sinceridad en ningún lugar Y lloraba amargamente en la oscuridad De la falsedad Música Amor sincero Amor sincero Tú a mi me diste Lo que buscaba mi Señor Música Cambio mi vida Me llenaste de alegría el corazón Si no hubiera conocido Tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría Sin ti Señor Música 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 Y pensaba que no había sinceridad en ningún lugar Y lloraba amargamente en la oscuridad De la falsedad Música Amor sincero Amor sincero Amor sincero Amor sincero Tú a mi me diste Lo que buscaba mi Señor Música Cambio mi vida Me llenaste de alegría el corazón Música Si no hubiera conocido Tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría Sin ti Señor Música 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 Cuanto has sufrido Cuanto has llorado No has encontrado La respuesta a tu dolor En este mundo No estás viviendo No estás viviendo Tiempos difíciles Ya no sabes qué hacer Quiero decirte Que hay una amiga Que te ama Que te ama de verdad Y el que quiere ayudar Necesitas a Dios Necesitas amor Abre tu corazón Necesitas perdón Y la paz del Señor En tu interior En tu interior Música 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 Y hay un amigo Que te ama de verdad Y el que quiere ayudar Música Necesitas a Dios Música Necesitas amor Música Abre tu corazón Música Necesitas perdón Música Y la paz del Señor Música Y la paz del Señor En tu interior Música Música Necesitas a Dios Música Necesitas amor Música Abre tu corazón Música Necesitas perdón Música Y la paz Del Señor Música En tu interior Música 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 Necesitas a Dios Necesitas a Dios Necesitas a Dios Música 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 Gracias a Dios Por te he seguido en tu camino Mi Dios Mi Dios Por la paciencia Que has tenido Por mí Algo sé Cuando pagaste el precio de sangre Y la cruz Derramaste toda tu gloria Por la humanidad Por la humanidad Gracias Dios Estoy agradecido Por tu amor Estoy agradecido Gracias Dios Estoy agradecido Por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Música 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 Sé Sé Que cada gota de sangre Lavaba Mi ser Como cordero inocente Tomaste Mi lugar Gracias Dios Estoy agradecido Por tu amor Estoy agradecido Gracias Dios Gracias Dios Estoy agradecido Por tu amor Gracias Señor Gracias Dios Estoy agradecido Por tu amor Estoy agradecido Gracias Dios Estoy agradecido Estoy agradecido Por tu amor Gracias Señor Te doy las gracias Te doy las gracias Te doy las gracias Te doy las gracias ¡Gracias! Mi escudo y castillo eres tú Eres la fortaleza de mi vivir En tu voluntad duele existir Eres mi refugio, mi consolador Mi alma tiene sed de ti Escuchas la oración y gemir Que necesito tanto Señor Porque sin ti nada, nada soy Bendeciré tu nombre Jesús En todo tiempo Te alabaré, te adoraré por el corazón Eres la luz que guía a mi vivir Y alumbras el camino donde voy Eres la luz que guía a mi vivir Y alumbras el camino donde voy Porque tú eres la fuerza que me ilumina cada día Porque tú eres la fortaleza de mi existir Mi alma tiene sed de ti Y escuchas la oración y gemir Yo necesito tanto Señor Porque sin ti nada, nada soy Bendeciré tu nombre Jesús en todo tiempo Te alabaré, te adoraré por el corazón Te alabaré, te adoraré por el corazón Eres la luz que guía a mi vivir Y alumbras el camino donde voy Y alumbras el camino donde voy Y alumbras el camino donde voy No hay nada más bonito Como servirle a mi Cristo de corazón Y muchos me critican Y me llaman de loco Porque canto a mis niños Hoy, por el mundo caminando Y mi corazón sembrando La palabra de mi Dios No volverá vacía Reposando mis gavillas Intendré mi ganar Cristo me da la fuerza que necesito Yo estoy completo Con mi queso Yo me siento feliz estando a tu lado Seguiré cantando Toda quiera que yo voy Hoy, por el mundo caminando Y mi corazón sembrando La palabra de mi Dios Sé, no volverá vacía Reposando mis gavillas Intendré mi galardo Cristo me da la fuerza que necesito Yo estoy completo Con mi Jesús Y yo me siento feliz estando a tu lado Seguiré cantando Toda quiera que yo voy Cristo me da la fuerza que necesito Yo estoy completo Con mi Jesús Yo me siento feliz estando a tu lado Seguiré cantando Toda quiera que yo voy Buenas tardes en la calidad She ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sustenta mi alma, pues quiero siempre depender de ti. Quiero entender que en el desierto yo no estoy solo. Quiero sentir mi abrazo fuerte cerca de mí. Fortaléceme Señor, ilumina mi sendero. Pues confiado estoy en ti, no me dejes, te lo ruego. Dame gracia mi Señor, dale a mi alma ese consuelo. Para hallarme con temor y agradar de Dios eterno. Fortaléceme Señor, ilumina mi sendero. Sustenta mi alma, pues quiero siempre depender de ti. Quiero entender que en el desierto yo no estoy solo. Quiero sentir tu brazo fuerte cerca de mí. Fortaléceme Señor, ilumina mi sendero. Pues confiado estoy en ti. Pues confiado estoy en ti. Fortaléceme Señor, ilumina mi sendero. Amor, ilumina mi sendero. Amor, ilumina mi sendero. Amor, ilumina mi sendero. Fortaléceme Señor, ilumina mi sendero. ¿Por qué pasa todo esto en este mundo de dolor? Hay mucha gente que te puede criticar, pero tú sabes que no te deben de estar. En Jesucristo encontramos la salvación, pues sin duda lo mejor para tu corazón. No te dejes llevar por esa falsedad que hay aquí. Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor como servirle a Dios. No te arrepentirás porque tú encontrarás la salvación. Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor. No te arrepentirás porque tú encontrarás la salvación. No te dejes llevar por esa falsedad que hay aquí. Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor como servirle a Dios. No te arrepentirás porque tú encontrarás la salvación. Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor. No te dejes llevar por esa falsedad que hay aquí. Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor como servirle a Dios. No te arrepentirás porque tú encontrarás la salvación. Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor. No te arrepentirás porque tú encontrarás la salvación. No te arrepentirás porque tú encontrarás la salvación. No te arrepentirás porque tú encontrarás la salvación. Nada soy Señor, pues nada se compara en esta vida Tú siempre caminas a mi lado, te tropiezo Me extiendes tu mano, me sostienes en tus brazos Y curas mis heridas con tu manto Señor, ayúdame a seguirte, sí Y siempre cojaré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Señor, ayúdame a seguirte, sí Y siempre cojaré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Señor, ayúdame a seguirte, sí Y siempre cojaré en tu palabra Hoy sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Ah, 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 ah Música Me dices que me amas Estoy cansado de tu gracia Estoy cansado de palabras Quiero que cumplas tus promesas Para poderte ayudar De hechos, de hechos, de hechos, de hechos Dos palabras Quiero hechos de ti Que te comprometan A servir De hechos, de hechos, de hechos, de hechos 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 Siempre he dicho hijo mío, que caminaré contigo hasta el final Y es por eso que te digo, que tienes el poder contigo, para poderlo lograr Besos, besos, dos palabras, y en lo hecho de ti, que se comprometan a servir Besos, 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 de ti Dios tiene una vida santa, donde mi presencia pueda fluir Gracias señor Gracias Vengo a ti con un corazón sincero Otra vez, pidiéndote tu perdón Llévame en tus manos, levántame señor Yo sin ti, no soy nada salvador Lávame, conforme a tu misericordia Purifícame, necesito tu presencia en mi corazón Lléname, de tu amor Llévame, llévame a tu santuario señor Quiero sentir tu poder Y adorarte con todo el corazón Tú eres mi roca firme Tú eres mi roca firme En ti descanso En mi aflicción Tu diéctil Tu diéctil Me has sostenido Porque en ti está mi esperanza Dios de mi salvación Señor Señor Soy perdido Que me laves Conforme a tu misericordia Purifícame Porque yo sin ti Porque yo sin ti Nada soy Nada soy Nada soy Lávame, conforme a tu misericordia Lávame, conforme a tu misericordia En mi corazón Lléname, de tu amor Llévame, de tu amor Llévame a tu santuario señor Quiero sentir tu poder Y adorarte con todo el corazón Tú eres mi roca firme En ti descanso En mi aflicción Tu diéctil Me has sostenido Porque en ti está mi esperanza Dios de mi salvación Conforme a tu misericordia Y adorarte con tu misericordia Y adorarte con tu misericordia Música No me cansaré De alabarte un hombre exaltante Eso es Lo que quiero hacer Cada instante Quiero ser Quiero ser Esa bendición Hacia el mundo Como tú Pedicarte oh Dios Sin tener temor Alabarte oh Dios Y exaltarte Porque has sido tú Por flagrante Tu me has dado ya La victoria De cantar a ti Honra y gloria Música Música Alabarte oh Dios Y exaltarte Porque has sido tú Flor flagrante Tu me has dado ya La victoria De cantar a ti Honra y gloria Alabarte oh Dios Y exaltarte Y exaltarte Y exaltarte Porque has sido tú Flor flagrante Tu me has dado ya La victoria La victoria De cantar a ti Honra y gloria Música 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 El final Música Ya está cerca Música Ya no hay tiempo Música De pensar Música No creas Música Que tienes vida por delante Música 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 Que se puede actuar Música Años atrás Música Se hablaba de Dios Música Música Y también Música 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 Pero hoy en día Música Música Está más cerca Música Está más cerca de lo que te imaginas Arrepiéntete, reconcíliate con el Señor Pídele perdón, haz una decisión en tu corazón Hoy amigo, para que no tengas que sufrir la tribulación Así es, así es, acepta que sos en tu vida Años atrás, se hablaba de Dios Y también, del final Pero hoy en día, está más cerca Está más cerca, de lo que te imaginas Arrepiéntete, reconcíliate con el Señor Pídele perdón, haz una decisión en tu corazón Hoy amigo, para que no tengas que sufrir la tribulación Arrepiéntete, reconcíliate con el Señor Pídele perdón, haz una decisión en tu corazón Hoy amigo, para que no tengas que sufrir la tribulación Ah, ah, ah ¡Gracias! 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 Porque me gozo con tu presencia Y cada vez que oro a ti, mi Dios Ahora y siempre traigo mis cantos Para alabarte a ti, Señor Para que suban como un olor grato A tu presencia, mi Salvador Acuérdate Jesús de mí, cuando tú vengas a tu pueblo a ardirir Perdóname Si falto soy Dame tu mano y salgo ser en tu amor Música Ahora y siempre traigo mis cantos Para alabarte a ti, mi Dios Para que suban como un olor grato A tu presencia, mi Salvador Acuérdate Acuérdate Jesús de mí, cuando tú vengas a tu pueblo a ardirir Perdóname 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 Si falto soy Dame tu mano y salgo ser en tu amor Música 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 Púbreme con tu sangre, mi Señor Música 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 Quiero servirte cada día mejor Música 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 Refugio salvador, porque en ti encuentro la protección, tu palabra es digna en mi corazón. Que venga sobre mi tu unción, cada día yo te serviré, porque tú eres para mi mi protección. El enemigo me quiso acabar, pero clamé a ti mi señor. Tú oíste la oración, que salía del fondo de mi corazón. El enemigo me quiso acabar, pero clamé a ti mi señor. Tú oíste la oración, que salía del fondo de mi corazón. Señor, tú oíste, tú oíste mi oración, tú oíste mi clamor. Tu palabra es digna en mi corazón, que venga sobre mi tu unción. Cada día yo te serviré, porque tú eres para mí mi protector. El enemigo me quiso acabar, pero clamé a ti mi señor. Tú oíste la oración, que salía del fondo de mi corazón. El enemigo me quiso acabar, pero clamé a ti mi señor. Tú oíste la oración, que salía del fondo de mi corazón. Tú oíste la oración, que salía del fondo de mi corazón. En donde está el amor, que dices tú que lo tienes. En donde está ese amor, que dices tú reflejar. Pídele gas al señor, dile que quite el orgullo. Porque depende de mí, porque depende de ti, si tú lo quieres lograr. Señor, renuévame hoy, levanta la amargura que hay en mí. Para poder reflejar tu amor y tu poder en mi persona. No de la amargura que hay en mí. No de la amargura que hay en mí, sino de ellos. No de la amargura que hay en mí. 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 Como cristiano que soy, hoy he comprendido mi error El tiempo que estuve luchando, con este odio y dolor Hoy siento que ya he cambiado, y te lo debo a ti Ese amor que me mostraste, es el que me ha hecho feliz Señor renuévame hoy, quebran tan amargura, que hay en mi Para poder reflejar tu amor, y tu poder En mi persona, no de labios, sino de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre quiero alabarte mi señor, también glorificarte con mi voz Porque tú has sido esa fuente de inspiración Para mí Para mí Señor, yo aquí te agradezco Por tu amor, por tu amor, por mi aliento Porque en ti, siempre he encontrado, la quietud, pues siempre me has amado Siempre quiero alabarte mi señor, también glorificarte con mi voz Porque tú, porque tú has sido esa fuente de inspiración Porque tú has sido esa fuente de inspiración, para mí Señor Señor, este canto lo digo solo a ti Señor, este canto lo digo solo a ti 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 Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Yo solo no puedo, necesito tu ayuda Mi señor y tu compañía Para seguir caminando, día con día En este mundo de maldad Este mundo de falsedad Yo solo no puedo, necesito tu ayuda Mi señor y tu compañía Para seguir caminando, día con día En este mundo de maldad Este mundo de falsedad Ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor Quiero no seguir tu camino Oh mi Dios Ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo quiero seguir caminando Caminando, hacia ti Ayúdame, ayúdame Señor Quiero no seguir tu camino Quiero yo seguir tu camino Oh mi Dios Ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame Señor Depender de ti Ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, yo solo no puedo Ayúdame, ayúdame Señor Quítate, quítate, quítate esas cosas Que a ti te estorban Que a ti te estorban En esta vida Día con día Tú te estás acabando Y sin saberlo También tu alma se está muriendo Que se medita lo bien Como está tu vida Si estás contento O al legado de mi Señor Los orofeles que el mundo Te está ofreciendo Solo te llevan Rumbo a la perdición Pero ahora Que estás a tiempo Yo te invito A que hacerte a mi Señor Mi Salvador Solo es Él te ofrece la vida Y vida eterna Y por siempre tú vivirás Piensa y medita lo bien Como está tu vida Si estás contento O al legado de mi Señor Los orofeles que el mundo Te está ofreciendo Solo te llevan Rumbo a la perdición Pero ahora Que estás a tiempo Yo te invito A que aceptes a mi Señor Mi Salvador Solo Él Él te ofrece la vida Y vida eterna Y por siempre tú vivirás Música 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 Escucha esta alabanza Señor Que sale de mi corazón Para ti Siempre cantaré Alabanzas Solo para ti Música Música Escucha esta alabanza Señor Música Que sale de mi corazón Música 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 Siempre cantaré 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 Con tu voz Con tu voz Que el alabanza Que haya en ti Salga del corazón Música Música Amas un pueblo alegre Señor Música Un pueblo Un pueblo que une Un pueblo que une su voz Música Porque en medio de la alabanza Estás Y se goza tu corazón Música Cantaré Cantaré con alegría, cantaré con adoración, cantaré a ti Salvador Cantemos todos juntos al Señor, cantemos todos al grador Porque Él es digno de la adoración, y Jesús mi Rey Cántale al Señor, cantale con tu voz, que la alabanza que hay en ti salga del corazón Porque siempre cantaré para ti, si no Hoy comprendo que te he fallado, hoy comprendo que he desobedecido, mi Señor Es muy duro para mí decirte, estoy consciente de lo que te hice sufrir Te lo digo porque estoy arrepentido, no lo digo de los labios para afuera Lo digo de corazón, ahora si no te fallaré Trataré de ser mejor cada día Ser cristiano de verdad Dedicarme solo a ti Señor Hoy comprendo que te he fallado, hoy comprendo que he desobedecido Mi Señor Es muy duro para mí decirte, estoy consciente de lo que te hice sufrir Te lo digo porque estoy arrepentido, no lo digo de los labios para afuera Lo digo de corazón, ahora si no te fallaré Trataré de ser mejor cada día Ser cristiano de verdad Dedicarme solo a ti Señor Ahora si ya no te fallaré Trataré de ser mejor cada día Trataré de ser mejor cada día Ser cristiano de verdad Trataré de ser mejor cada día Dedicarme solo a ti Señor Ahora si ya no te fallaré Señor Trataré de ser mejor cada día Trataré de ser mejor cada día Trataré de ser mejor cada día En tu camino mi Señor Porque tu me enseñaste a amar con el corazón No sabía lo que significaba el amor Ahora ya lo entiendo, que estaba en error Qué bonito es sentirte porque antes yo no te sentía Me quitaste esa amargura de mi corazón Yo estaba aferrado al odio y al rencor Pero hoy comprendo que en ti hay amor Tengo mucho que agradecerte Porque me enseñaste a amar A dar amor a cada día Como tú siempre lo das Si andas buscando amor Ven arrodíate a Cristo Y te dará salvación Música Que bonito es sentirte porque antes yo no te sentía Porque antes yo no te sentía Me quitaste esa amargura de mi corazón Yo estaba aferrado al odio y al rencor Pero hoy comprendo que en ti hay amor Tengo mucho que agradecerte Porque me enseñaste a amar A dar amor a cada día Como tú siempre lo das Si andas buscando amor En la rodilla de Cristo Y te dará salvación Música Te necesito Te necesito Quiero sentir tu poder en mí Dame fuerza Para llevar tu palabra Señor Este mundo Necesito Necesita a Cristo Necesita a Cristo En su corazón Dame gracia Que al escuchar mi canto Te abra su corazón Música Por favor No me dejes perecer No me dejes perecer Si tú no estás conmigo Me siento vacío Dame gracia Para obedecer Pues de ti quiero Detener Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Dame De función Para que tu palabra Llega al corazón Transformando las vidas Para ti Señor Y haga ven En tu nombre Dándote la gloria Y salvador Señor Quiero darte las gracias Porque siempre Has estado en el alma Y en los momentos Más difíciles Me has amado Y me has llevado Tus pasos Gracias Gracias Te necesito Te necesito Tanto Dame De función Para que tu palabra Llega al corazón Transformando las vidas Para ti Señor Para ti Señor Y al corazón Transformando las vidas Para ti Señor Y a la ven Y a la ven Y a la ven